No te pierdas la primera temporada de Perfiles, donde conoceremos todo acerca de la industria de la moda. Diseñadores, nacionales, internacionales, grandes marcas, nos cuentan en una entrevista exclusiva para eModa sus secretos de esta gran industria. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como arroba canal Boxmove y mantente informado. Una mujer Giovanna Maroso es una mujer muy clásica, pero con un aire sensual. Utilizo muchos encajes en mis colecciones, todas tienen encajes y transparencias, los negros son indispensables también. Y los utilizo como una ventana del alma para expresar la sensualidad de la mujer al exterior.